La presentadora mexicana Olivia Peralta posó en exclusiva para Hola México y Hola TV en la comodidad de su casa de la Ciudad de México, pero fue un posado de fotos especial para ella, pues presentó por primera vez a un medio de comunicación a su novio el banquero Justin Morgan Cooper, con quien lleva más de un año de relación pero a la distancia, ya que él radica en Dubái y ella en México. Ambos mostraron en cada toma ese amor incondicional que existe entre ellos y que no hay distancia posible que los separe. Un poquito más de un año estoy feliz de poderles compartir la relación que tenemos, que a pesar de la distancia y que pudiera sonar un poco complicada y suena complicada, lo hemos logrado y tenemos una relación bien bonita, entonces pues nada, es muy bonito compartirlo. Es la primera vez para mí. Es la primera vez que lo estoy haciendo, pero ha sido una grata experiencia cuando veo a Olivia vistiendo así. Vengo a México una vez al mes, lo sé. Soy muy afortunado, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Olivia Peralta, quien lució radiante en este posado, reflexionó ante nuestro micrófono lo que muchos le han preguntado sobre su relación con Justin, de cómo es posible que estando ambos tan lejos, su romance fluya como si viviesen juntos. Entiendo, entiendo que para mucha gente es complicado entender una relación a distancia. A mí en un principio también me sonaba raro, distinto, pero lo llevamos muy bien, hablamos todos los días, tenemos como ciertas cosas que son constantes, entonces eso le da continuidad a la relación y seguridad y certidumbre que de pronto en la distancia lo que podría hacer mucho ruido es precisamente la distancia. Tenemos viajes planeados a futuro, entonces hay siempre algo que ver hacia adelante y eso es lo que nos mantiene muy sólidos independientemente de la comunicación y los elementos necesarios para tener una relación sana. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?